Con la campaña de Silvano Aureoles, el PRD resurgió en Michoacán con una militancia que se puso de pie, que superó los retos de la transformación, eligiendo candidatos altamente competitivos, que demuestran que el sol azteca está listo no sólo para gobernar el Estado, sino el país, recalcó el dirigente nacional del Instituto Político, Carlos Navarrete Ruiz. Lo mejor de la historia del PRD afloró nuevamente en esta campaña, en la totalidad del país. El triunfo de Silvano Aureoles en Michoacán será la recuperación de nuestra historia, de nuestro origen y el mejor mensaje de que el PRD está listo para gobernar el país en un futuro próximo. De visita en Michoacán en el último día de campañas proselitistas, Navarrete Ruiz aseguró que el PRD ganará ampliamente Michoacán y volverá a ser el bastión emblemático del sol azteca. En la cuna del PRD, en tierras michoacanas, donde el PRD nació, estamos listos para enfrentar nuevamente la responsabilidad de gobernar el Estado por voluntad de los michoacanos. En rueda de prensa acompañado de Jesús Zambrano Grijalva, el delegado del SEM del PRD, el dirigente estatal Carlos Torres Piña y varios cuadros importantes de este instituto político, Carlos Navarrete hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad en zonas complicadas y evitar el boicot de las elecciones. Nuestro llamado a las autoridades electorales y a las autoridades de la República para que tomen todas las medidas que la ley les permite tomar para garantizar el derecho constitucional de votar y ser votado en toda la República y que los puntos de atención, los focos de atención que han aparecido en los últimos días y horas sean atendidos con prontitud. Durante la tarde de este miércoles, Carlos Navarrete acompañó a Silvano Aureoles a su cierre de campaña en Apatzingán, distrito que volverá a ganar y se confirmará como bastión del PRDismo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.